Hola a todos, pues nuevamente estamos con ustedes. Queremos cantarle esta canción, preparamos este bonito tema para alguien muy especial, que ahorita vamos a ver quién, que se identificaba con la letra de esta canción y que le gustaba mucho que la cantáramos. Esta canción se llama Jacinto se novio, hicimos todo lo posible por sacarla en la guitarra, se la dedicamos a mi papá, a nuestro papá, que hace un mes que ya no está con nosotras, pero que con todo nuestro amor y todo nuestro cariño, se la dedicamos y esperemos que la escuche hasta donde se encuentre. Con todo nuestro amor, nuestro corazón, le decimos papá, vamos a continuar con lo que tú nos has enseñado, que sigamos nuestros sueños, sé que ahora, sabemos que ahora eres un ángel, que nos cuidas, siempre en la tierra lo hiciste, nos cuidaste, nos protegiste, y ahora más que estás allá, cerquita de Dios, y con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, te decimos que seguiremos tus enseñanzas, y principalmente pues seguiremos nuestro sueño y cantamos. Cantando como a ti te gustaba mucho, y como siempre nos apoyaste. Agradecemos también a las personas que nos han apoyado en esta etapa que estamos pasando, y esperamos seguir contando con todo su apoyo. Ojalá que les guste también esta canción, es para nuestro papá. En la capital Lo hay en un mercado Consume y capaz Descargar Déjame Camino 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 No Lo you Lo andaba buscando O O Se O un trago de vino. Y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a Hicado que el rey delincuente que me dijo un trago. Que yo ya no quiero, me volví para allá. El fin ya lo tengo y antes de llegar murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la custodia, quemé el cacán. Si lo que más quiero, ¿qué más me da? Con hija y sombreros en mi hogar. Por eso, mi hija, regresa en paz y al final le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo. Lo de qué tomando. Yo encendré un recuerdo. Y me lo fui. Me pareció verlo en subirle a monte, sorriendole al viento y al horizonte. Haciendo una mujer, vaca en pasar, vaca en pasar. La noche de garza rumbo al palmar. Haciendo ese novio, Haciendo a dar. Si en tu paraíso solo habría paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar. Hola. ¿A quién hay infierno? Hola. 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 Gracias.